Noticia positiva para el turismo de nuestra localidad porque se está refaccionando el hotel Terrazas del Paraná que hacía tiempo estaba prácticamente abandonado, sus instalaciones, su infraestructura muy deterioradas y ahora un nuevo concesionario con su esposa están iniciando una importante inversión y pretenden dejar en condiciones el lugar en la brevedad. Juan Dominici es chef, tiene una larga trayectoria en su actividad gastronómica, vivió mucho tiempo en Brasil y decidió regresar a nuestro país e invertir en el turismo y consideró que el Hotel Terrazas del Paraná es un punto de inflexión en la localidad de Monte Carlo para ofrecer al turista algo totalmente distinto y también para los ciudadanos de Monte Carlo. Su esposa es médica cirujana y también estará brindando el servicio de cobertura médica para los alojados cuando esté totalmente habilitado el hotel. Dialogamos con él hoy por la mañana y nos adelantó parte de las ideas que tiene para implementar en el Terrazas del Paraná. La idea justamente nació de una idea que teníamos en proyecto de retirarnos justamente en un lugar así, un lugar hermoso, Monte Carlo tiene un montón de atractivos que realmente disfrutamos y queríamos anexarle un lugar más, queríamos anexarle un lugar más y aprovechamos este lugar como para empezar a refaccionar, armarlo y que la gente pueda disfrutar de un lugar diferente. Realmente faltaba mantenimiento, es un lugar que le falta su mantenimiento, un mantenimiento necesario. Estamos en tratativa, queremos llegar para el verano ya para que la gente pueda disfrutar de nuestros servicios. Los servicios van a tener habitaciones individuales, cabañas, departamentos, un servicio de restaurante, la pileta, quincho y un sinfín de actividades también que pueden hacer aquí. En una primera instancia se van a habilitar las habitaciones con la pileta y el restaurante, después en una segunda etapa vamos a terminar lo que sean los departamentos, así que la gente puede disfrutar, venir a disfrutar tanto para comer en el restaurante, disfrutar la pileta de un día, un fin de semana si quiere, con su familia o solo, como me guste. Es una inversión, pero seguimos apostando a la provincia, seguimos apostando a pesar de la pandemia, seguimos apostando a la Argentina. Tenemos pensado que en 15 o 20 días más tendríamos habilitado el tema de pileta y el restaurante, y las primeras habitaciones, perdón. Bueno, y en el caso del servicio gastronómico, ¿es tu especialidad? Porque sos chef. También, también, así que voy a estar haciendo de comodín por todos lados. Sí, la parte del restaurante me toca también. Tenemos fe y tenemos confianza de que la gente de Monte Carlo nos va a apoyar justamente con todo lo que es la movida acá del pueblo. El tema es, vamos a aprovechar la mano de obra local, que queremos dar trabajo tanto en el tema de mantenimiento y todo lo demás, queremos darle otro giro a Monte Carlo. ¿Favorece un poco la pandemia, por ver el lado positivo, que la gente no tiene tantas ganas de ir afuera, de hacer sus vacaciones en Brasil, como generalmente lo hace el misionero y quedarse más en la provincia? Sí, nos favorece muchísimo. Hoy en día nos favorece muchísimo. Tener fronteras cerradas, lastimosamente, por una cuestión de esta, no era lo ideal, pero sí va a favorecer el turismo interno. Gracias. Gracias.